Este es un dispositivo Redmi 5A que no recibe carga. Desmontamos el dispositivo y quitamos todos los blindajes. Aquí tenemos el microprocesador, la memoria y el PMIC. Desmontamos el cable rojo en el pin positivo de la batería y el cable negro en una chapa. Pulsamos el botón de encendido para ver el consumo. Tenemos un consumo fijo de 92 miliamperios. Utilizamos una herramienta de plástico para identificar el componente. ¡Gracias! 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 Este es el culpable, el PMIC 8937. Lo cambiamos y listo. Si alguna vez no sabemos de qué circuito integrado se trata Solo hay que copiar estos números y vamos buscando en el Google El PM8937 lo podemos encontrar con estas palabras IC de poder, IC de potencia, PowerIC, ICPMIC La verdad que todos los nombres significan la misma cosa Este es un Huawei G8, vamos a ver qué fallos tiene Observamos que el dispositivo no recibe carga Lo desmontamos y le soldamos un cable para meter corriente a la placa Encendemos la fuente para mirar el consumo Sin encender el móvil tiene un consumo de 227 miliamperios Que es un consumo significativo En el próximo paso tenemos que retirar los blindajes Utilizamos una cámara térmica para encontrar el cortocircuito En la pantalla podemos ver la zona roja justo en el medio de la placa base Aquí tenemos el culpable, que es el circuito administrador de voltaje O el PMIC Esta pegatina de color rosa nos indica que el dispositivo ha estado en contacto con líquidos Si la pegatina está de un rojo profundo, entonces se ha mojado bastante Desoldamos el cable de la placa base y seguimos con la inspección La inspección visual es uno de los pasos más importantes en el proceso de diagnóstico Vamos a ver cómo se presenta el conector de carga Retiramos el protector para observar los pines de carga Se puede observar mucho óxido Aplicamos limpia contactos y procedemos a retirar el óxido Utilizando un cepillo y una toallita de algodón En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos Aplicamos flux de la marca Quick Chip o Amtech Cualquiera de los dos te vale En la descripción del video tienes el link de compra Utilizando el soldador a 350 grados Celsius, estañamos las pistas Aplicamos otra vez flux y con la ayuda de la malla de soldadora retiramos el estaño De nuevo flux y seguimos a soldar los pines Cuando tenemos un conector oxidado cuesta mucho trabajo soldarlo Por este motivo hay que hacerlo poquito a poco Estañar, limpiar, soldar una y otra vez hasta que la soldadura se queda firme y brillante Aquí tenemos el resultado final Este es un dispositivo reciclado por el cliente Entonces para repararlo solo nos queda cambiar el PMIC Dos dispositivos Samsung Note 4 reciclados por un cliente Son dispositivos un poco antiguos Vamos a ver que fallos tienen Conectamos el cargador al primero Vamos a ver que pasa El teléfono no enciende Pero la batería se sigue cargando con 0.6 amperios Cuando nos queda através del teléfono no enciende Para aprovechar la compañía Lo que pasa con 0.7 amperios Lo que pasa con el teléfono no enciende � El segundo recibe una buena carga y da imagen en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con el diagnóstico del primer dispositivo. Para limpiar bien la pantalla utilizamos limpiacontactos y un paño de algodón. Para observar mejor utilizamos luz ultravioleta. Podemos comprar una linterna ultravioleta de AliExpress. Es una herramienta bastante económica. Aquí se puede observar la grieta de la pantalla. Cuando tenemos dos dispositivos iguales es muy fácil de diagnosticar. Podemos comparar los voltajes y la caída de tensión de uno a otro. De esta forma podemos sacar una buena conclusión. ¡Suscríbete al canal!